Madre, ayer acudí a Jesús Quería mandarte un recado Sonriendo Jesús me dijo No te preocupes hermano Ella es feliz con los suyos a su lado Cuando ella llegó a la gloria Trin y Luis ya la esperaban Sonriendo la recibieron Y de felicidad cantaban Se fue pensando en ustedes Ayer estaba radiante Con sus padres conversando Abrazando a Trin y Luis De la gloria disfrutaba No te preocupes de quién se va Sino del que se va quedando Me encargo darles las gracias A quien vino a despedirla Y les manda bendiciones A los que están orando Se fue pensando en ustedes Ayer estaba radiante Con sus padres conversando Abrazando a Trin y Luis De la gloria disfrutaba No te preocupes de quién se va No te preocupes de quién se va Sino del que se va quedando Me encargo darles las gracias A quien vino a despedirla Y les manda bendiciones A los que están orando A los que están orando